Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Easy Spanish. Hoy les voy a enseñar a que sepan cuándo utilizar el pretérito perfecto simple. Como sabrán, en español existen distintas maneras para hablar del pasado. Este es el primer video que hago sobre una serie de videos para que entiendan en qué situaciones se utiliza cada distinto pretérito. El pretérito perfecto simple. ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, cuando una acción ya terminó u ocurrió una sola vez. También se utiliza cuando un evento ocurre en una fecha u hora específica. O también cuando las acciones se repiten numerosas veces o contamos nuestra rutina. Para ejemplificar el uso cotidiano del pretérito simple, mi otro yo les va a contar su rutina mañanera. ¿Qué? Así fue mi patética rutina hoy. Para empezar, me desperté tardísimo. Porque mi celular se apagó mientras dormía y la alarma no sonó. Así que me apuré y me metí rápidamente a bañar. Después de bañarme, intenté preparar el desayuno. Pero al abrir la puerta del refrigerador, me di cuenta que no tenía absolutamente nada de comida. Típico de un departamento de soltero. Para tratar de mejorar un poco mi mañana, decidí que saldría a comer algo a mi cafetería favorita. Pero antes, café hecho en casa. Llené de agua la cafetera y para acabarla de amolar, no había café. Eché el poco café que quedaba y el resultado fue desastroso. Me alisté para salir y al tomar mi celular, me di cuenta que seguía muerto. Lo puse a cargar, aún hambriento y molesto. Decidí empeorar todavía más mi día barriendo el departamento. Wow, espera. Yo no hago limpieza y menos cuando no he comido y cuando la estoy pasando fatal. Pues yo escribí el guión y tú haces lo que yo diga. Mientras mi celular cargaba, yo barría y la mañana se terminaba. Más tarde, mi celular tenía 15% de batería. Al tomarlo, recibí todas las notificaciones que no había leído, entre ellas, el reclamo de mi amigo alemán Matis con quien tenía que hablar por Skype a las 10 am. Tomé la computadora y le envié un mensaje de disculpa por Skype. Seguía muerto de hambre. Así que decidí partir. No sin antes regresar dos minutos y cien metros después por mi cartera que olvidé en mi recámara. Cuando llegué a la cafetería, ordené un latte y un pastel de zanahoria. Y dada mi mala suerte del día, el pastel estaba agotado. Así que opté por una tarta de manzana. Mi mañana desastrosa terminó en el momento en que comencé a desayunar. Fin. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido esta lección. En la próxima lección hablaré sobre el pretérito continuo y el pretérito imperfecto. Si quieren obtener la transcripción de este episodio y un PDF con ejercicios simples para reforzar lo aprendido, los invito a que se conviertan en supporters de Easy Spanish en Patreon. El link está en la caja de descripciones y así me pueden ayudar a que siga produciendo más videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!